Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Como Dirección Territorial Cauca de la Unidad para las Víctimas hemos venido avanzando en la identificación de una serie de emprendimientos que le permiten a la población víctima del conflicto seguir haciendo la construcción de sus nuevos planes de vida. Es así como en el marco del Congreso Gastronómico hemos logrado que 26 emprendimientos puedan presentarse en 3 de los 5 espacios en los cuales estará realizándose este Congreso y de esa manera tener unos espacios que la población afectada por el conflicto necesita ir retomando. Agradecer el apoyo incansable que hemos tenido del Ministerio del Trabajo, de OEI, del Programa de Acción Contra Minas, de Polus Colombia, de Pax Colombia, del Hotel Alcayata, de Coctelco, de Eventos Cristal, quienes con un decidido apoyo referente a la operación logística, a la alimentación, al transporte, han permitido que pueda ser una realidad esta participación de los 26 empresarios. Y además agradecer también a las administraciones municipales de los municipios de Puerto Tejada, Villarrica, Suárez, Santander de Quilichao, Cajibío, Silvia, Puracé y Popayán. Y obviamente al municipio del Tambo, con quienes también hemos hecho esa articulación necesaria para promover a esos emprendimientos de cada uno de estos territorios. Los esperamos en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, en el Centro Comercial Terraplaza y en el Parque de la Salud, donde además tendremos la participación de modelos que podrán avanzar en un desfile de modas donde la población víctima mostrará los vestuarios que realizan en torno a la gastronomía. Seguiremos avanzando, Comunidad para las Víctimas, para seguir fortaleciendo todos esos espacios de inclusión que les permita a la población seguir cumpliendo ese tan añorado reparación integral.